El hombre de apellido Lemaitre que sufrió un accidente de tránsito contra un pick-up en la costanera sur la tarde de lunes presentó una fuerte lesión en el muslo de la pierna derecha. En primera instancia el afectado fue llevado de forma urgente hasta el hospital Tomás Casas en Osa. Nos despacharon para un accidente de tránsito de motocicleta automóvil. Al llegar a la escena encontramos un masculino de aproximadamente 25 años de edad. El mismo venía en su motocicleta y colisionó con un vehículo. Al abordaje del paciente en condición roja, es traslado acá al hospital de Ciudad Cortés. Igual en una condición roja, durante el traslado se aplican todas maniobras avanzadas para salvaguardarle la vida y se entrega acá en la sala de show del hospital Tomás Casas. La gravedad de las heridas provocaron que el hombre fuera estabilizado en el centro médico de Osa y luego trasladado en condición delicada hasta el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Se trata de un paciente masculino de 19 años, quien fue víctima de un accidente de tránsito, viajaba en moto, colisionó contra un vehículo liviano. Una lesión muy extensa en el muslo izquierdo, lo que presenta, con compromiso de los grandes vasos. En esta ruta, durante la tarde de lunes, también perdió la vida una mujer de 43 años.